Ok, vamos a continuar con el siguiente tema que es el síndrome de Steve Johnson. Esta enfermedad es un trastorno grave y muy extraño en la piel y las membranas mucosas. Por lo general es una reacción a un medicamento o a una infección. A menudo comienza con síntomas similares a la influenza y seguidos por erupciones dolorosas de color rojo o morado. Luego la capa superior de la piel es afectada, se muere y se desprende y posteriormente se cura. El síndrome de Steve Johnson es una urgencia médica que usualmente requiere hospitalización. El tratamiento se centra a eliminar la causa preexistente, controlar los síntomas y minimizar las complicaciones a medida que la piel vuelve a crecer. El mecanismo exacto de cómo se produce este tipo de lesiones no es bien conocido. Se ha invocado que es mediado inmunológicamente. La hispatología muestra lesiones con apoptosis de queratocitos, que es seguido de necrosis, contribuyendo al mecanismo básico de progresión de la lesión con desprendimiento epidérvico. En la reacción de hipersensibilidad, los linfocitos citóxicos tienen un papel importante dentro de la fase inicial. En las manifestaciones clínicas, normalmente empieza con un proceso inflamatorio agudo, acompañado de fiebre, malestar en general, lesiones dérmicas de gravedad. También puede tener manifestaciones en la primera fase, congestión ocular, plurito, malestar de la deglución, lesiones cutáneas temporales en el tórax, también erosión en la mucosa bucal y genital. En los párpados, la conjuntivitis con secreción. En esta etapa, el signo de Nikoski es positivo. La extensión de las lesiones es un factor pronóstico de la presencia precisamente de las ampollas. En cuanto a las manifestaciones oculares, en realidad aquí hay una imagen a donde podemos observar el grado de afectación que tiene prácticamente en todo el globo ocular. En la conjuntiva se presentan vesículas muy dolorosas, lagrimeo, conjuntivitis purulenta, alteraciones, sobre todo el contenido de la capa mucinosa y pseudomembranas y zonas hemorrágicas que al pasar los días dejan serias, cicatrices y secuelas como ciblebrafón, tiqueas y opacidades en la córnea. Incluso puede causar la ceguera. Como podemos observar aquí en las imágenes, la verdad es que en cualquiera de las imágenes que podemos ver es una manifestación ocular demasiado severa y bueno, lógicamente hay un nivel en donde ya definitivamente el proceso médico ya no puede continuar más. También este tipo de problemas se van a detectar principalmente en la piel. Los signos y los síntomas se van a detectar entre la primera semana, después de comenzar con la administración del fármaco implicado y el paciente va a desarrollar un cuadro prodrómico que incluye malestar, fiebres y dolores de cabeza. Luego aparecen de forma brusca las máculas con respecto a la diana con la cara y el tronco. Y en la parte superior del tronco, estas máculas aparecen simultáneamente en todas partes del cuerpo. Prácticamente es muy invasivo. La evolución de esta enfermedad es cuando las lesiones cutáneas se necrosan, se vuelven dolorosas, se pierde la epidermis y aparecen ampollas. Puede evolucionar a necrosis, epidermia tóxica y complica la clínica hasta a punto de comprometer las funciones vitales. En este caso, el diagnóstico diferencial, bueno, hay áreas que se van a regenerar en la piel, hay papilomatosis de la laringe, hay cantidad de infiltrado de los linfocitos, excavaciones de los eritocitos y, bueno, en el caso de este, ya de tener algún tipo de minocosemia, la púrpura fulminante es una enfermedad grave que evoluciona muy rápidamente y se genera principalmente por este tipo de problemas. Bien, continuamos con miastenia grave. La miastenia es una enfermedad autoinmune, la fatiga y la debilidad muscular son sus principales síntomas. Ya que sea localizada en una parte del cuerpo o de manera general, la miastenia grave es causada por un defecto en la transmisión de los impulsos nerviosos a los músculos. Ocurre cuando la comunicación normal entre el nervio y el músculo se llega a interrumpir en la unión neuromuscular y el lugar en donde están las células nerviosas se conectan con los músculos que lo controlan. Normalmente cuando los impulsos recorren el nervio, las terminaciones nerviosas segregan una sustancia neurotransmisora llamada acetilcolina. La acetilcolina se desplaza a través de la coyuntura neuromuscular y se adhiere a los receptores de la acetilcolina. Los receptores se activan y generan una constricción en silla del músculo. En cuanto a los trastornos neuromusculares que llegan a comprometerse, los músculos son nervios en los cuales controlan y causan en este caso debilidad, fatiga muscular que dificulta o impide que los músculos realicen las tareas en condiciones normales. Así que se ven afectados a uno o más grupos de músculos esqueléticos. En este caso los trastornos autoinmunes se producen cuando el sistema inmunitario ataca por error el tejido sano. En la mixtenia grave los cuerpos producen anticuerpos contra los receptores de una sustancia llamada acetilcolina. Las características epidemiológicas. La prevalencia varía entre 20 y 150 por millón de habitantes. Afecta a individuos de todas las edades con predicción por mujeres entre 20 y 40 años. Parones entre los 60 y 70 años. En la mixtenia neonatal el feto puede heredar las proteínas inmunes, o sea los anticuerpos de una madre afectada con mixtenia grave. En neonatos son más transitorios y los síntomas generalmente desaparecen a las pocas semanas. En la clasificación existen cuatro tipos de mixtenia. Que son la mixtenia grave ocular, mixtenia grave generalizada, mixtenia grave generalizada moderada, mixtenia grave aguda fulminante y mixtenia grave tardía. En este tipo de grupos el proceso de daño va a variar. También los pacientes se advierten que su debilidad fructúa de un día a otro o incluso de una hora a otra. Empeorando con la actividad y mejorando definitivamente con el reposo. La debilidad, en este caso ocular, es la manifestación inicial más común y se padece un 50% en los pacientes. En cuanto a las manifestaciones oculares, casi todos los pacientes con este tipo de problema tienen manifestaciones oculares y en muchos casos constituyen la única localización llamada mixtenia ocular. Aquí podemos ver algunas imágenes de pacientes con este tipo de problema. Desarrollan de forma generalizada la mitad de los pacientes que tienen mixtenia, sobre todo al término de seis meses, pero si no después de los dos años solamente manifiestan este tipo de problemas. Es muy probable que la enfermedad se limite en este territorio solamente. Aquí podemos observar los músculos de los ojos que en realidad son afectados y que más de la mitad de las personas que padecen este tipo de problema, los primeros signos y síntomas incluyen problemas directamente oculares. Podemos observar cómo puede ser realmente la visión es muy mala. O sea, pueden tener diplopia, visión doble y puede ser horizontal, vertical y mejora o se resuelve cerrando el ojo. Normalmente también presentan caída de alguno de los párpados. Como podemos observar, aquí está el caso de una persona adulta y aquí está el caso de un infante, en donde se puede precisamente observar el párpado caído. También afecta muy severamente a los músculos del cuello y las extremidades. Podemos observar aquí en esta otra imagen, el trastorno normalmente afecta a los brazos más que a las piernas. Sin embargo, si afecta a las piernas, es posible que caminen como pato y tienen cuello débil, pues resulta difícil sostener en sí la cabeza. Cuando consulta a un médico, siempre es importante, tienen dificultades para respirar, ver, tragar, masticar y caminar. También por lo mismo del dolor de los músculos, sí presentan un poquito de dificultad para sostener brazos, manos y cabeza. También en cuanto al diagnóstico diferencial, bueno, vamos a tener el síndrome miasténico, debilidad muscular, hipertiroidismo, también puede involucrarse dentro de este tipo de problemas y, bueno, afecta mucho también a las personas adultas. Y algunos exámenes auxiliares que pueden llegar a tener es farmacológico, inmunológico y neurofisiológicos para que ya lleven un tratamiento y, como tal, algunas pruebas también diagnósticas, que es algunos tipos de test y estudios especiales que se tienen que realizar para este tipo de pacientes. Continuamos con el tema de esclerosis múltiples, la cual es una enfermedad autoinmunitaria que afecta al cerebro y a la médula espinal directamente en el sistema nervioso central. Las causas de la esclerosis múltiples afectan más a las mujeres que a los hombres. El trastorno se diagnostica con mayor frecuencia entre los 20 y los 40 años de edad, pero se puede observar en cualquier edad. El daño al nervio es causado por inflamación. La inflamación ocurre cuando las células inmunitarias del propio cuerpo atacan al sistema nervioso. Esto puede ocurrir a lo largo de cualquier zona del cerebro, el nervio óptico o la médula espinal. No se sabe exactamente la causa, la creencia más frecuente es que los culpables son de un virus, defecto genético o ambos. Los factores ambientales también pueden llegar a jugar un papel muy importante. Algunos de los síntomas varían debido a que la localización y magnitud de cada ataque puede ser diferente. Los episodios pueden durar días, semanas o meses. Los ataques van seguidos de remisiones. Estos son periodos en los que hay una reducción o más de desaparición de los síntomas. La fiebre, los baños calientes, la exposición al sol, el estrés pueden desencadenar o empeorar este tipo de ataques. La esclerosis múltiple, como afecta directamente al cerebro y a la médula espinal, va a dañar el nervio óptico. De esta manera, aquí tenemos por ejemplo una neurona, la parte de la mielina y nadie conoce la causa. Y puede ser por una enfermedad autoinmune. Cuando el cuerpo ataca entre sí el mismo, es decir, las mismas células inmunológicas atacan la mielina, que vendría siendo estas pequeñas vainas de mielina. La mielina dañada es la sustancia protectora que rodea las neuronas. Cuando la mielina es dañada, interfiere en los mensajes del cerebro y en otras partes del cuerpo, porque van directamente a la neurona. En la mielina dañada, que aquí en este gráfico lo podemos observar, vendría siendo acá, dañada o destruida. Las lesiones provocan fallos en la construcción nerviosa y las señales nerviosas van a bloquear o perturban y aparecen síntomas de la enfermedad, pérdida de amplitud física y disminución de la capacidad intelectual. Hay, existen tratamientos, corticoesteroides, fármacos que ayudan a contener el ataque del sistema inmunológico a las vainas de mielina, medidas para controlar los síntomas y aunque ningún tratamiento es para la esclerosis múltiple, es efectivo de modo uniforme. Hay tres tipos de tratamientos que vamos a poder conocer, que van a ser directamente dependiendo también de los síntomas en los que esté presentando el paciente debido a su caso muy particular. Meningitis. El concepto de meningitis se define como un proceso inflamatorio agudo del sistema nervioso central causado por un microorganismo que afecta lentomeninges, las cuales incluyen bacterias, virus, hongos y parásitos. Un 80% ocurre en la infancia, especialmente en menores de 10 años. La meningitis puede desarrollarse en respuesta a varias causas. Puede ser causada por una lesión física, puede ser por cáncer o por ciertos problemas médicos, algunos medicamentos o diferentes tipos de infecciones. La gravedad de la enfermedad y el tratamiento depende de la causa de la infección. La meningitis no infecciosa, la meningitis viral, meningitis bacteriana y meningitis fúngica. En la importancia de identificar el agente etimológico, influye en la elección precoz de la antibiótico terapia y el resultado limita las complicaciones y secuelas. Por eso se le conoce más asociación de diferentes formas bacterianas con la edad del niño, la enfermedad de base que pueda padecer en su estado inmunitario. La distribución de los factores condicionantes de la meningitis revisten características comunes, sea viral o bacteriana, pero su comportamiento epidemiológico defiere gradientemente en cuanto a su letalidad y los factores etiológicos y sociales que determinan sus consecuencias clínicas. Como les había comentado anteriormente, las causas más frecuentes pueden ser por virus, bacterias, hongos y otro tipo de infecciones. El proceso de daño. Aquí tenemos una imagen en la cual podemos observar dónde va a encontrarse este tipo de inflamaciones. Si podemos observar, esta es la parte del cerebro y se encuentra el proceso inflamatorio justo en medio. Aquí podemos observar un esquema cómo se puede observar cuando hay meningitis y cuando es normal. En el caso de la meningitis vamos a encontrar estas pequeñas partículas y el fluido cerebral espinal lechoso, continente, neutrofili y bacterianas. Así se va a observar. En el caso que sea normal, prácticamente no se va a observar ningún tipo de bacteria que esté, en este caso, invadiendo el área de esta parte que vendría siendo más el área de la parte posterior del cráneo. Las manifestaciones clínicas. La triada clásica conformada por náuseas, vómitos y rigidez en la nuca se presenta en menos del 30 de los pacientes y las manifestaciones oculares no es extraño que el sistema visual quede afectado, causado incluso hasta ceguera y una forma permanente en el peor de los casos. También puede provocar visión doble, impedimento visual, cortical. También algunos tipos de síntomas es fiebre, sotofobia, dolor, rigidez cervical, convulsiones, incluso puede llegar a convulsionar. Y algunos de los tratamientos que nos manejan es, por ejemplo, para la meningitis bacteriana pues se puede tratar con antibióticos, la meningitis viral con precisamente antivirales. Tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que suele afectar a los pulmones y es causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculose. Se transmite de una persona a otra a través de gotículas generadas en el aparato respiratorio. Pacientes con enfermedad pulmonar activa. Este tipo de bacteria es más frecuente en hombres y afecta del 95 al 99%. Es un vacilo que mide de 1 a 4 micras de longitud y su pared está constituida por lípidos. Es aerobia y es resistente sin utilidad. Es causada por, en cuanto a la etiología, pues como ya lo comenté, es causada por una bacteria o un vacilo. Estos van a estar flotantes en sí en el aire y bueno, lógicamente que una persona que esté infectada va a eliminar ese tipo de gotículas o de bacterias que van a ir en especie de gotitas y alguna persona sana lo puede adquirir, lo puede respirar y se va directamente a los pulmones. Al ser ingeridas por los macrófagos, ya directamente en los pulmones, en los macrófagos alveorales, lo que va a hacer es que va a crear una célula de defensa y posteriormente se va a generar un granuloma. Un granuloma en el cual va a existir una calcificación. Aquí podemos observar una imagen. Ya de aquí el granuloma ya se encuentran infectados y va a ya empezar con los síntomas de la tuberculosis latente. Estas calcificaciones van a generar este tipo de manchas que es muy común, son como pequeñas manchas en los pulmones que van a hacer precisamente la calcificación de alguna manera precisamente causada por la tuberculosis. Posteriormente va a ir al torrente sanguíneo cuando ya esté en un proceso más avanzado puede desencadenarse en el proceso del torrente sanguíneo y afectar a otro tipo de órganos. Las características epidemiológicas la tuberculosis mata a miembros productivos de la sociedad. De 3 a 10 personas están infectadas de tuberculosis, 5 de cada 10 son infectados, desarrollan la enfermedad en algún momento de sus vidas. También la tuberculosis crónica es más frecuente en pacientes con edad avanzada y se presentan fiebres intermitentes y pues su origen es desconocido. Tienen que realizarse varios tipos de pruebas para precisamente tener algún tipo de medición para poder detectar este tipo de problemas. Las manifestaciones clínicas se presentan con signos respiratorios como toseca o productiva, expetoria o sin hemoptosis, dolor torácico y síntomas generales. También puede provocar anorexia, astenia, adinamia, sudoración nocturna, pérdida de peso y fiebres prolongadas. La evolución de la enfermedad en cuanto ocularmente hablando, los párpados va a afectarnos, la conjuntiva, esclera, la córnea directamente y vamos a tener problemas de retina también directamente en el nervio óptico. En cuanto a los métodos clínicos, se va a evaluar el enfermo de tuberculosis va a dar la información sobre los contactos, personas que conviven con él o que tienen contacto estrecho con él de más o cuatro horas diarias. Se va a descartar algunos tipos de diagnóstico y tratar los casos de tuberculosis identificados de acuerdo a la categoría que se define el caso. También vamos a encontrar en el pronóstico de la enfermedad, pues es curable el proceso de tuberculosis es la infección saqueal de la enfermedad implica vencer de las defensas en el sistema inmune por las bacterias. Bien, el siguiente tema que abordaremos es la sífilis. La sífilis es una enfermedad producida por la espiroqueta trepolema pallidium. Es una infección bacteriana que suele transmitirse por medio del contacto sexual. La enfermedad comienza con una inflamación sin dolor, generalmente en los genitales, el recto o la boca. La sífilis se transmite a una persona a otra mediante contacto de la piel y las membranas mucosas con estas inflamaciones luego de que la infección inicial, la bacteriana de la sífilis puede permanecer latente en el cuerpo durante décadas antes de activarse nuevamente. La sífilis temprana se puede curar en ocasiones con una sola inyección de penicilina. Normalmente, sin tratamiento, la sífilis puede dañar de forma grave al corazón, el cerebro y otros órganos. Las bacterias que adoptan las formas diversas la especie que aparece en la imagen que es un trepodema pallidium. En este caso es una espiroqueta bacteriana con forma de sacacorchos. Esta bacteria causa la sífilis. Es una bacteria la cual ingresa al cuerpo a través de pequeños cortes o abrasiones de la piel, las membranas mucosas. La sífilis es contagiosa durante sus estadios primarios, secundarios y a veces al principio del periodo de latencia. Con menos frecuencia la sífilis puede propagar a través de un contacto cercano sin protección, con una lesión activa. También, alguna de las características epidemiológicas es que afecta a hombres, mujeres y niños. La sífilis puede producir abortos, muerte neonatal de recién nacidos y puede causar trastornos como sordera, déficit neurológico, retraso del crecimiento y deformaciones óseas. También, en este caso, puede haber algún tipo de lesiones directamente en la boca y, bueno, la clasificación que vamos a tener, la sífilis que es adquirida principalmente a través del contacto sexual, pero además puede adquirirse por transfusión de sangre humana contaminada. La historia de la infección se caracteriza por presentar tres etapas clínicas sintomáticas, que son la sífilis primaria, secundaria y terciaria. La sífilis primaria es una etapa de infección caracterizada por la presencia de uno o más úlceras inmaduras. La sífilis secundaria es una etapa de infección que corresponde a la diseminación hematógena de palidium en aproximadamente 30% de los pacientes. La lesión primaria puede estar aún presente cuando aparecen las manifestaciones secundarias. Y, bueno, la sífilis latente en una persona infectada ha generado anticuerpos contra la bacteria y presenta ausencia de signos clínicos. La sífilis latente puede dividirse latente precoz o latente tardía. También en cuanto a procesos de daño, vamos a encontrar que va a afectar también al hígado, al cerebro, a los huesos, al corazón. Y los daños al corazón causan aneurismas o valvupatía, trastornos directamente al cerebro y tumores en la piel. Puede causar algunos tumores en los huesos o en el hígado. También en las manifestaciones oculares, aquí les voy a mostrar algunas imágenes. ¿Cuáles son los diferentes tipos de trastornos? En este caso, la sífilis ocular aparece más frecuentemente como una complicación de etapas tempranas de la sífilis, tanto en la fase de la sífilis primaria como en la secundaria. Puede afectar mayormente a personas homosexuales o a personas que contienen el virus del VIH y puede provocar uveitis. Aquí tenemos una imagen que nos refiere a una neuropatía óptica y una vasculitis de la retina, que vendría siendo esta imagen, y keratitis intertical. Estas tres imágenes son las manifestaciones oculares que en sí la sífilis puede provocar. Cisticercosis. El concepto de cisticercosis es una infección causada por los estados larvarios de la Atenea tanenia solium. Después de una persona ingiere los huevos de la Atenea, las larvas se adhieren a los tejidos como los músculos y el cerebro, formando cisticercos, que son como quistes. Cuando los cisticercos se localizan en el cerebro, la infección se llama neurocisticercosis. La cisticercosis es una parálisis de humanos y cerdos causada en matesertoso de taenia solium, la cual presenta escórex del parásito adulto envainado en la vesícula. La infección se adquiere al ingerir huevos, en este caso eliminados por las heces fecales del humano infectado. Y el hospedero definitivo principal es el factor de riesgo. El ser humano al ser infectado, cuando consume respectivamente carne de vacuno o hígado cerdo, que no se ha cocinado adecuadamente, pero la Ateneasis, por estas dos especies, tiene poca recusión a la salud humana. Por tanto, esta nota descriptiva trata solamente sobre la transmisión y sobre sus consecuencias para la salud. Las larvas que se denominan cisticercos, se pueden desarrollar en los músculos de la piel, los ojos y el sistema nervioso central, formando quistes en el cerebro y se le conoce como neurocisticercosis y puede producir cefaleas graves, cegueras, convulsiones, epilepsia e incluso la muerte. Algunas de las características de este tipo de problemas afectan principalmente a la salud y el sustento de las comunidades rurales en los países de desarrollo como África, Asia y América Latina. Otras de sus consecuencias son la reducción del valor del mercado del ganado vacuno y porcino y el peligro se supone el consumo de carne de cerdo. Algunas de las calcificaciones que vamos a mencionar vendrían siendo neurocicocercosis, que vendrían siendo esta, y oftalmocercosis, que vendrían siendo esta otra calcificación. La neurocicercosis es una enfermedad parasitaria más frecuente del sistema nervioso central y afecta del 2 al 4% de la población. En general, en las áreas endémicas y la cisticercosis, oftalmocercosis, establece un grupo de enfermedades zoonóticas parasitarias cuando se alojan en el ojo y sus anexos producen una cisticercosis ocular. En el proceso de daño, presentan especialmente una predisposición al afectar el sistema nervioso central, aunque también se localizan en músculos, tejidos subcontáneos y ojos. La sintomatología va a depender del número y tamaño localización de los quistes, aunque en la mayoría de las ocasiones son asintomáticas. Las manifestaciones clínicas frecuentes son la crisis epiléptica, que da de un 50 a un 60%, enseguida de la cefalea, que afecta un 40%, y otros síntomas de la hipertensión intracaraneal. Las manifestaciones oculares se van a presentar, como ya les había comentado, la cisticercosis ocular, y puede provocar desprimidimiento de retina, visión borrosa, visión de puntos, dolor ocular, fotofobia, y en los casos más grandes puede producir incluso severa, ceguera. El diagnóstico diferencial en neuroplastas primarias metafísicas, malformaciones vasculares, tuberculosis, micosis sistémica, y también toxoplasmosis, y accesos cerebrales. Puede existir algún tipo de tratamiento, lo cual también puede ser por medio de fármacos antiparasitarios, y también tratamientos quirúrgicos, que en este caso, localizados en los ventrículos de la base del cerebro. También tratamiento sintomático, y bueno, el pronóstico es bueno, a menos de que la lesión ya haya causado algún tipo de ceguera, insuficiencia cardíaca, o daño cerebral. Estas complicaciones son muy poco frecuentes. El siguiente tema es toxoplasmosis. La toxoplasmosis ocular es una enfermedad producida por el parásito, toxoplasma gold-ni, quien cumple su ciclo celular completo en su huésped definitivo, que es el gato. En el término taxón, deriva del griego que significa arco debido a la forma de luna creciente que tiene este parásito. Se estima que infecta de manera crónica aproximadamente a un tercio de la población humana, y la prevalencia de infección oscila entre los 10 y 90%, con una mayor incidencia en áreas tropicales, con condiciones ambientales, culturales, que favorecen la transmisión de pibán y crón. Y en zonas de prevalencia pueden infectar casi a cualquier mamífero de sangre caliente, terrestres, acuáticos, incluso aves. Los felinos son los hospederos definitivos. Esta infección es asintomática de un 90% de los casos y habitualmente deja inmunidad, no estéril, a lo largo de vida del hospedero. La infección puede asociarse a severas complicaciones en los principales grupos de riesgo, que pueden ser algunas características generales, que lleven poca higiene, que tengan muchos gatos, que sea un clima templado y húmedo, la forma de crianza en sí del animal y la higiene de manera general. Los huéspedes intermediarios invaden las células y se replican en su interior responsable de la enfermedad congédita. Se presentan formas de quiste en diferentes tejidos durante la fase latente de la infección y el resultado es una producción sexual en el intestino del gato. El esporozoito se encuentra en los oquistes y forma infectante. El proceso de daño en el embarazo puede causar un problema prematuro, puede causar también icteria y en cuanto a su patología, el toxoplasma produce una inflexión generalizada y los procesos de multiplicación inicial determinan un daño tisular localizado. También después de la primera a la segunda semana de desarrollo de la unidad, la proliferación del parásito disminuye, los parásitos intracelulares deforman su propia pared dando origen a los quistes que contienen una reacción inflamatoria. En alguna de las manifestaciones clínicas vamos a encontrar fiebre, cefaleas, mialgias, arterjas, dolor de garganta, rigidez cervical, náuseas, anorexia, confusión, dolor ocular, malestar en general y también fatiga. En cuanto a la toxoplasmosis ocular, aquí les presento unas imágenes que existen dos variantes, una es la uveitis anterior y bueno, en este caso inicialmente se considera que todas las coriretinitis posnatales de origen congénito, pero se ha demostrado que una porción pequeña se adquieren según la localización de la retina y su cercanía a la mácula, se tendrán las limitaciones visuales. La uveitis anterior se considera como una reacción de la hipersensibilidad de la fuga de los antioctígenos del toxoplasma a la cámara anterior y da la respuesta precisamente inflamatoria. Esto abarca el iris, el cuerpo ciliar y opacifica el humor acuoso por la entrada de las proteínas plasmáticas. Aquí podemos observar un ojo que ya está la verdad con un problema ocular muy avanzado y bueno, aquí tenemos un fondo de ojo y podemos observar que la retina como se encuentra también ya muy dañada. El siguiente tema es herpes simples El herpes simple es una enfermedad infecciosa inflamatoria de tipo vírico se caracteriza por la aparición de lesiones cutáneas formadas por pequeñas vesículas agrupadas en el racimo y rodeadas por un aro rojo es causada por el virus del herpes simple o virus herpes omnis del tipo 1 VHS1 que afecta la cara, labios, boca y la parte superior del cuerpo y del tipo 2 VHS2 que se presenta más frecuente en genitales y en la parte inferior del cuerpo Los tipos de herpes El herpes tipo 1 es una infección muy frecuente que suele contraerse a edades más tempranas y que dura toda la vida En el herpes tipo 2 se transmite exclusivamente a través de relaciones sexuales y es conocido como herpes genital el igual que el anterior no tiene cura y bueno el herpes zóster aunque comparte el nombre con los anteriores es una infección causada por el virus de la varicela que afecta los nervios El herpes zóster es este que tenemos acá lo podemos observar aquí tenemos el herpes zóster que es sobre todo afecta áreas la zona más común es en la parte de la piel como la espalda y la parte frontal y el herpes genital pues bueno nos va a afectar directamente en los genitales y el herpes labial que es un herpes muy común se va nos va a afectar directamente en los labios en este caso algunos de los síntomas es comezón dolor al orinar secreción vaginal puntos blandos en la ingle fiebre y escalofríos dolor de cabeza dolor de articulación puede tener algún tipo de dificultad para mover los músculos de la cara caída del párpado pérdida de la audición problemas en el sentido del gusto y problemas de la visión también en algunas etapas de infección por lo general comienza de 2 a 8 días después de la infección y suele causar grupos de ampollas pequeñas dolorosas en la parte del cuello y suelen ser de color rojizo el herpes también puede ser transmitir de manera general de una persona u otra también se puede transmitir de si toca las llagas de los genitales pueden llegar al virus directamente en los dedos en mujer embarazada también si tiene herpes genital o si alguna vez tuvo algún tipo de relación tiene una infección activa y que puede en algún momento del parto transmitírselo al bebé algún métodos clínicos bueno pues el paciente con dolor moderado intenso son pacientes con extrema como mínimo moderado o localizado fuera del tronco esos son algunos tipos de los dolores específicos que se encuentran en pacientes inmunodeprimidos receptores y de trasplantes de órganos algunos tratamientos generales pueden ser medicamentos o naturales dentro de los tratamientos naturales para el herpes zoster encontramos algunas hierbas de alimentos muy fáciles de conseguir y bueno el pronóstico del herpes zoster normalmente desaparece en una o dos semanas y en muchas pocas veces desaparece reaparece si el virus afecta los nervios que controlan el movimiento los nervios motores se puede presentar algún tipo de debilidad o parálisis temporal o permanente el siguiente tema es el herpes zoster es una enfermedad infecciosa viral aguda y localizada que se ocasiona erupción ampular dolorosa en la piel esta enfermedad infecciosa es acompañada de dolor neurálgico o sensación pruriginosa que se distribuye unilateralmente y se caracteriza por la aparición de vesículas agrupadas en una placa inflamatoria localizada en el trayecto del nervio de la piel esta puede afectar a cualquier área del cuerpo desde la cabeza hasta la pierna y pie generalmente de un solo lado su agente causal del virus es el virus de la varicela el zoster es un miembro del grupo del herpes virus que forma parte de la familia del virus DNA y el cual existe un solo serotipo la clasificación del herpes zoster es según el área afectada puede ser oftálmico que es muy peligroso para las complicaciones oculares que provoca y además que tiene un muy fuerte dolor el herpes del cuerpo más frecuente pudiendo localizarse en diferentes partes del cuerpo según el nervio dañado y también puede ser el herpes también generalizado en trastornes subyacentes en el sistema inmune como leucemia es una enfermedad y otros cánceres como dermatitis atópica o infecciones de VIH el proceso de daño aquí podemos observar una imagen de cómo se encuentran las erupciones en la piel la voy a acercar porque está un poco pequeña la piel se pueden observar erupciones cutáneas muy dolorosas y suelen aparecer sobre todo en el tronco del tórax así como se ve la ubicación en la parte de acá y se desencadena una vez superada la varicela en la infancia el virus permanece latente en las fibras nerviosas lo podemos observar como se encuentra aquí ya en la piel como tal en la fibra nerviosa y bueno el sistema inmunológico debilitado permite la reactivación del virus y los primeros síntomas son el ardor el dolor y la sensación de piel sensible se desarrollan ampollas directamente en la piel como podemos observar ya tenemos aquí en esta parte algunas erupciones de color rojo también las causas de la reactivación generalmente se desconoce pero reaparece al estar asociada al envejecimiento o situaciones de estrés severa o aquellas en las que se deprime el sistema inmunológico como es el caso de las infecciones masivas en ocasiones el herpes zóster se presenta como infección primaria en adultos inmunodeprimidos que se exponen directamente al virus en las manifestaciones clínicas encontramos lesiones del herpes zóster como comienzo eritomatoso parcular se transforman en vesículas con tendencia a confluir a formar ampollas también tenemos alteraciones neurológicas como parálisis motora y compromiso encefálico también el tratamiento usualmente se cura espontáneamente el tratamiento sintomático mediante analgésicos y antihistamínicos fundamentalmente para el dolor y el plurito principalmente para prevenir el herpes zóster lo principal es evitar la infección causada por la varicela y para ello es importante la vacunación en todos los niños y en la actualidad existe la vacuna que resulta muy efectiva y no entraña en peligro en el pronóstico si se trata adecuadamente y oportunamente este desaparece generalmente en dos a tres semanas y muy rara vez reaparece en dos a tres semanas y en dos a tres semanas